ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, ¿qué hay people? Estamos aquí, uy Bueno, no saben dónde estamos porque el juego no terminó de entrar Vamos a darle los permisos necesarios Y estamos en Intotead, ¿no? Y resulta que ustedes dirán, ¿por qué subes esto? Si es un juego viejísimo Pues sí, se subió la review en su momento Y toda esa cosilla Pero lo que me pidieron ahora Lo que me pidieron ahora Que en realidad mucho no quería hacerlo Pero como bastante gente me lo pidió Tocar ¿Cuál es el que te permite? Creo que es este, ¿no? Sí Me pidieron lo que sería el APK modificado, ¿no? El APK MOV Y ustedes saben que yo por ahí no soy mucho de fomentar esas cosillas Yo prefiero fomentar el juego limpio Más allá de que a menudo suba bugs de juegos y ese tipo de cosas Creo que una cosa es que el juego tenga un bug Y nosotros hagamos un poco de uso de él Un poco o mucho Pero ya corre por un error del juego, ¿no? O sea, si vamos a hilar más fino Sería como culpa del juego, ¿no? No culpa nuestra Nosotros técnicamente no estamos modificando nada, ¿no? O sea, si funciona mal es culpa del juego Que se arrepende En cambio esto ya sí sería directamente modificar el juego, ¿no? Pero bueno Teniendo en cuenta que tampoco estoy muy a favor de las compras integradas en los juegos O sea, vamos Sé que el juego de algo tiene que vivir, ¿no? Obviamente nadie hace un juego por amor al arte La gente que crea juegos, pues es un trabajo para ellos Pero aún así Creo que si podemos directamente tener la tienda gratis, ¿no? Entonces básicamente lo que les traigo ahora sería eso La tienda gratis, ¿no? Como para que ustedes puedan comprar todo lo que quieran Uy, acá estoy en la mierda Para que ustedes puedan comprar todo lo que quieran, ¿no? Y puedan tener una mejor experiencia del juego La verdad que no sé que tanta gente seguirá jugando a este Puesto que ya está el 2 Y de hecho lo tengo aquí en el canal Ustedes pueden descargarlo Bueno, aunque ahora ya está en la Play Store El tema es que como yo lo traje un mes antes de que esté en la Play Store Pues toda esa gente que jugó antes ya está más avanzado, ¿no? Yo de pronto no he jugado mucho El juego me encantó Pero he jugado menos de lo que pensaba jugar, ¿no? O sea, cuando le hice la review dije Uy, voy a viciarme un montonazo a este juego porque me gustó Pero resulta que luego no lo jugué más Y luego dicen Dite, ¿por qué tienes en consideración ahora subir esto? Pues porque hoy estuve a la mañana en el hospital Y no tenía señal No, no había... Joder Wow, lo traspasé Traspasé el zombie No tenía señal Y entonces digo Oh, mierda Ya había borrado el Space Martial Porque ya me lo había pasado Que era el juego que yo jugaba cuando no tenía internet Y recordé que tenía el Intonidad 2 Entonces me puse a jugarlo Y bueno, ahí estuve avanzando Yo creo que ya debería dejar que me coman Así directamente vamos con el... Vamos con el temita que venimos a tratar, ¿no? El tema es que vengo bien, ¿eh? Ya casi 3.000 metros Y es el tutorial Así que es bastante bien No jugaba a este hace un montón De hecho tuve que volver a descargarlo Para poder modificar el APK y toda la bola Entonces, como les digo Aquí van a tener el link de descarga ¿No? Con... Con el juego modificado Y van a poder... O sea, básicamente lo que van a poder hacer Es... Comprar ¿No? Comprar lo que ustedes quieran aquí De forma gratuita, ¿no? Entonces aquí le damos a siguiente Sí... Y vamos a ver Lo primero que vamos a comprar Es el perro Y ni siquiera Eh... Wow, este es nuevo, ¿eh? Esto me estaba cuando yo... Jugué la última vez Agregaron cosillas, ¿eh? A ver Agregaron por aquí Esta balleta está del asco Eh... Bueno, lo primero que vamos a comprar Sí... Vendría a ser la jauría de perros Porque así nos vienen más Como ven, nosotros le vamos a dar a comprar Y... Comprar realizada Como ven No nos hace nada Directamente compra y ya ¿No? Y ahí tenemos Eh... Equipadas todas estas cosillas Decirles también Bueno, pueden comprar los packs Si es que les hace gracia Ahí tener packs Pueden comprar Monedas Aunque en realidad no sé Para qué comprarían monedas Y directamente pueden comprar Aquí en la tienda, ¿no? Eh... Armas especiales Eh... Vamos a comprar esto Eh... Ahí Y luego que sí Perfecto Tienen que tocar en la última opción Eh... Simplemente para que recuerde la compra En realidad Eh... Da lo mismo Que opción toquen Porque si quieren Incluso no tocan ninguna Y... Y de todos modos Compraría igual Eh... Bueno, vamos De aquí no voy a comprar nada Porque tampoco quiero hacer un vídeo tan largo La verdad Entonces aquí le damos a OK Eh... Y le damos a Siguiente Activamos todo Todos los perks En el caso de que necesiten dinero Pues como ven Le dan aquí a comprar Tocan la tercera opción Le ponen que sí Y ahí tienen dinerillo No les hará falta más Entonces ya con todos los perks Entonces... Este no es como el Intuidad 2 Que ustedes compran el arma Y luego pueden... Elegir si se equipan esa arma o no Aquí ustedes compran el arma Y directamente van a tener el arma equipada Por así decirlo Va a salir en la caja ¿No? Entonces me ha pasado Estar en una buena cantidad de metros ¿No? Vamos macho Acepta ahí Estar en una buena cantidad de metros Y de pronto Eh... Venir OP ahí Con un M16 Y de la nada Que me salga Este... Una ballesta En el... En la caja ¿No? Y la verdad que No... No hace gracia Sinceramente Porque la ballesta Tarda mucho en recargar Y no... No tienen ustedes Forma de esquivar tantos zombies Con una ballesta Que tarda tanto en recargar Entonces Eh... Hoy no pude llegar a la cajita La verdad La jauría de perros Está a tope Como pueden ver Solo con la jauría de perros Ya pueden Tener ahí Un buen desempeño No hace falta Que sean unos pros jugando Porque los perros Esos están OP Eh... Así que bueno Un poco más Este... Decirles que Como les digo Aquí tienen el APK Y si ustedes quieren Y si veo que Este video Tiene apoyo Pues ya saben O sea Los... Suele ser que Los APKs modificados No tienen Mucho apoyo Que digamos Porque obviamente La gente Prefiere jugar limpio Pero vamos Que si es un juego Que no es online Y tú no perjudicas A nadie Comprándote estas cosillas Porque la verdad Que estás jugando solo Y... Y... Bienvenido sea Poder este... Tira la wey Tírala Bienvenido sea Poder tener Estas cosillas gratis ¿No? Eh... Yo creo que no Que no habrá Problemas ¿No? Para aquellos que Para los típicos Que andan diciendo Que uno modifica el juego Y tal Y todas esas cosillas Eh... Estoy un poquito En la mierda aquí Estoy un poquito En la mierda aquí ¡Uy! Vamos bien Vamos bien Pero como les digo Si ustedes quieren Y veo que este video Tiene apoyo ¿No? Lo que haría Directamente Extraerles el APK Modificador Del 2 Que el 2 Por ahí Tiene un poquito Más de sentido Porque ahí Si podrían Comprar armas Y ir mejorándolas Entonces tener La tienda desbloqueada Pues vendría bien Ahí también ¿No? Para... Ay, 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 ay Ya vale Ya vale Ya vale Así que bueno Ya verán ustedes Y me dirán Si este tipo de video Les gusta Puedo Como saben Traer APKs Modificados De otros juegos Si es que les interesa ¿No? Ya me dirán ustedes Y ya veré yo Que clase de aceptación Tiene esta clase De videos En el canal Así que bueno Aquí abajo Tendrán el link Para que lo descarguen ¿No? Desde... Desde Vimedia Fire Así que espero Que les guste Y cualquier cosa Tantos comentarios Positivos como negativos Serán bienvenidos En la caja de comentarios Para que yo me dé cuenta Si es que Vale subir este tipo De cosas ¿No? Si a ustedes les gusta Así que bueno Ya vale Desde aquí Un saludito Espero que lo disfruten Y los dejo en el panda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!